La cultura tampoco para en Chinchilla de Monteragón, Will of Queen es un tributo a la mítica banda que pisará el escenario del auditorio Constantino Romero el próximo viernes 24 de septiembre. Guiados por el gran fanático de Queen, quien ha montado toda una catedral del rock en homenaje y tributo a su banda favorita, los asistentes participarán en una divertida y original liturgia de exaltación y entusiasmo a la vida y obra de Queen. Además, uno de los asistentes será invitado a subir al escenario para completar y dar sentido a la ceremonia. Una espectacular puesta en escena con músicos en directo, bailarines, actores y cantantes multiplicado por el sentido del espectáculo de Illana. Se juntan para crear un show cargado de buena música y energía y que pretende emocionar y divertir de principio a fin. Vamos a ver el vídeo promocional. I want it all I want it all I want it all And I want it now Adventure seeker On an empty street Just a nanny cleaver Just a nanny cleaver Lied on his feet The outside is screaming With no time for doubt With the pain and anger Can't see a way out It ain't my time asking I heard him say Gotta find me a future Move out of my way I want it all Yeah I want it all I want it all I want it all ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!